Y aquí hay más de 15 idols con hoyuelos que son demasiado lindos para manejar. Los idols son adorables por sí mismos, pero tener algunos hoyuelos lindos definitivamente aumenta su encanto. Muchos idols han sido bendecidos con la hermosa característica y ya sean los raros hoyuelos de las mejillas superiores, los hoyuelos de las mejillas inferiores o solo un hoyuelo, todos hacen que nuestros corazones se derritan. Aquí hay más de 15 idols con hoyuelos que son demasiado lindos para manejar. 1. RM de BTS. RM tiene la sonrisa más linda y los hoyuelos más lindos. 2. Jejun de NCT. Al igual que RM de BTS, Jejun también tiene hoyuelos adorables y largos en ambas mejillas. 3. Ryujin de ITZY. Ryujin tiene un raro hoyuelo que en lugar de descansar en sus mejillas, el hoyuelo de Ryujin reside en sus mejillas superiores. 4. Banchan de Stray Kids. Los hoyuelos de Banchan son increíblemente encantadores y le suman una hermosa sonrisa. 5. Taehyung de Girls Generation. La talentosa artista Taehyung tiene un hoyuelo único que se encuentra en la parte inferior de su sonrisa. 6. Woozy de Seventeen. Los hoyuelos de Woozy se suman a sus visuales juveniles. Desde sus increíbles habilidades para escribir canciones hasta sus encantadores hoyuelos, Woozy es perfecto. 7. Wendy de Red Velvet. Dulces como Red Velvet, los hoyuelos de Wendy son demasiado dulces para manejar. 8. Lai de EXO. Todos conocen bien los adorables hoyuelos de Lai. 9. Jisoo de BLACKPINK. Jisoo también tiene un pequeño hoyuelo como Taehyung. Al igual que Taehyung, el hoyuelo de Jisoo aparece en la parte inferior de su rostro. 10. Chenle de NCT. Al igual que Ryujin, Chenle de NCT también tiene hoyuelos en la parte superior únicos y raros. 11. Lua de Weki Meki. Lua tiene un tipo especial de hoyuelos que caen en la parte superior de sus mejillas. Los hoyuelos de Lua también son súper profundos y súper lindos. 12. Winter de Aespa. Winter de Aespa tiene un hoyuelo en la mejilla izquierda y es un punto enorme y encantador. 13. Jinjun de GOT7. Jinjun tiene las imágenes más suaves y sus hoyuelos definitivamente se suman al efecto. 14. Yuhony de Monsta X. No se puede hablar de los hoyuelos y no hablar de los hoyuelos de Yuhony. Si bien muchos encuentran que sus imágenes son más aterradores, sus hoyuelos demuestran que está lejos de ser aterrador. 15. Twice Chanjung. Chanjung podría ser la cosa más linda del mundo. Sus hoyuelos son muy lindos. 16. ATS San. San puede destrozar el escenario con sus increíbles movimientos de baile y puede hacer sonreír a todos con sus encantadores hoyuelos. 17. Winwoo de Winner. Winwoo es absolutamente lindo y sus hoyuelos lo hacen irresistible. 18. Wayne de Mamamoo. Wayne de Mamamoo es feroz, pero una chica total. Su carisma es poderoso y sus hoyuelos son positivamente adorables. 19. Boa. La reina misma tiene los hoyuelos más encantadores. 20. Chanwoo de Icon. Chanwoo puede mostrar sus habilidades de interpretación y mostrar sus profundos hoyuelos. 21. Elde Infinite. Elde Infinite ilumina el día de todos con su gran sonrisa y profundos hoyuelos. 22. Subin de TXT. El líder de TXT tiene grandes habilidades y grandes hoyuelos. solo mira lo preciosos que son. 23. Josiok de Highlight. La loca voz de Josiok no solo capta la atención de todos, sino también sus hoyuelos. 24. Tekion de 2PM. La dualidad de 2PM es una locura. En un momento Tekion está cambiando a un concepto sensual y al momento siguiente es una belleza total que sonríe brillantemente con sus hoyuelos. 25. Kang Daniel. Al igual que su presencia en el escenario, los hoyuelos de Kang Daniel son poderosos ya que pueden derretir el corazón de todos.